Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Y voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando sorprende? ¿Qué vas a hacer cuando sorprende? Una estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien te robó? Y soy un chico de grado, al tener éxito para ser un perro fracasado Y así, 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 así te lo he enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Yo solo quiero cantar, soy el sueño de mami, papá Yo no les puedo fallar No, 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 no ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? Una estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿De qué vas a hacer? Cuanto más que quieran Quiere tener el montón César Marbolejo César Marbolejo ¿De qué vas a hacer? Cuando seas grande ¿De qué vas a hacer? Cuando seas grande Una estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿De qué vas a hacer? Cuando alguien ha creído el montón ¿De qué vas a hacer? Cuando seas grande ¿De qué vas a hacer? Cuando seas grande No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no